Oigan, ayer subí un video de Bonita, ¿verdad? Que creíamos que se la había llevado a la perrera Estuvimos bien tristes, muchos estuvimos muy tristes todo el día Hasta que ya más tarde, horas después, el señor René me habló Muy contento también el señor René Y dijo que ya habían llegado y ya pues todos nos pusimos bien contentos Pero hubo algunas personas que no se pusieron contentas Hubo un comentario que dije, pues quién sabe que trae a esa persona Que dijo que ya no nos iba a volver a seguir Que porque yo entonces me la pasaba jugando con los animales Y que entonces ya traía a las personas cosas que no era cierto Y que me la pasaba pidiendo Y que no hacía nada Y que ella tenía 40 perros Pero que ella nunca pedía Que ella sí se lo merecía y que yo no me lo merecía Refiriéndose al video de que dije que la perrita se la había llevado a la perrera Y como diciendo que era pura mentira lo que yo les estaba diciendo Yo les digo a los suscriptores que nada de lo que yo digo es mentira No me gusta decir mentiras todos, ¿verdad? Y aunque no estábamos ahí con Bonita Para verlo por nuestros propios ojos Pues el señor René nos hizo el favor de decirnos que no estaban Y nos hizo el favor de decirnos que sí estaban Otros juzgaron al señor René Que el señor René no los cuida Y que entonces, ¿para qué los quiere ahí? Que no sé qué Acuérdense amigos que los perros llegaron solos ahí Y debemos estar agradecidos con el señor René Porque él les estaba dando de comer Cosas que nosotros no pudiéramos hacer desde acá O sea, nosotros no le pudiéramos ayudar Dándole de comer de vez en cuando Pero el señor René se hace cargo de darle dos veces al día Se hace cargo de ponerle sus casitas Se hace cargo de ponerles agua No se vale que lo juzguen al señor René Pues es una buena persona Está haciendo lo que puede No, está haciendo lo que tú quieres Está haciendo lo que puede, ¿verdad? Porque muchas personas quieren que otros hagan lo que ellos quieren O sea, lo que a ellos les parezca Pero no es así amigos Las personas hacen pues lo que se puede Así que yo estoy muy agradecido con el señor René No digo mentiras A Bonita desapareció por cuatro días Y ya volvió con sus cachorros Con su gato están bien Gracias a todos los que se sintieron más aliviados Porque bonito estaba bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A trabajar? ¡Ah, hijo de su! Espérame, Charlie, espérame Véngase, véngase Véngase, véngase Y bueno amigos, el señor René es bueno Está un excelente día Ya se me bajó el Charlie Véngase, véngase, correle Está un buen día, Ibai